Le pido por favor a el doctor Gustavo Petru Rego, presidente electo de Colombia, pasar por favor aquí a la parte principal. Y también nos acompaña el doctor Luis Guillermo Pérez Casas, quien entregará la credencial y lo acompañará el presidente del Consejo Nacional Electoral, el doctor César Augusto Abreu Méndez. Gracias. Felicitamos al señor presidente electo, el doctor Gustavo Petru. Ofrece ahora unas palabras el magistrado Luis Guillermo Pérez. Escribió Lucas Villa horas antes de su asesinato. Ojalá el espíritu nos acompañe para que podamos sobrevivir, para crear un mundo nuevo. Gracias. Señor presidente electo, Gustavo Francisco Petru Rego. Señora vicepresidenta electa, Francia Márquez Mina. Ustedes, Francia Márquez, eres una sobreviviente. Señor Gustavo Petru Rego, presidente electo de Colombia. Usted es un sobreviviente. La comunidad defensora de derechos humanos, a la que pertenezco desde hace décadas, somos sobrevivientes. Pero qué tremendamente vivo está esta tarde en la entrega de esta credencial nuestro querido joven Lucas Villa. ¿Qué tremendamente vivos están en la entrega de esta credencial los millares y las millares de hombres y mujeres que fueron sacrificados porque querían un país mejor? Porque lucharon por las libertades, porque lucharon por la democracia, porque lucharon por la paz, porque lucharon por defender la madre tierra. Todas y todos ellos están hoy tremendamente vivos en la credencial que se le ha entregado al presidente electo, Gustavo Petru Rego, y a la vicepresidenta, Francia Márquez Mina. Y como magistrado del Consejo Nacional Electoral, quiero resaltar este momento histórico, porque la alternancia en el poder político asegura no solamente la democracia, asegura la paz pública, asegura la credibilidad de las instituciones. Tenemos que aprender a entender que la inmensa riqueza de una nación es su pluralismo político, es la diversidad de las ideas, de los credos, de los pensamientos, que el aceptar esa diversidad y esa riqueza enriquece a un pueblo, enriquece su democracia. Y sí, simplemente quiero concluir diciéndoles, hemos hecho la tarea desde la organización electoral, hemos hecho todo lo necesario para que este proceso electoral fuese transparente. Porque la transparencia y las garantías electorales no solamente ayudan a que se venza la abstención, ayuda a que la población crea en sus instituciones, ame su democracia. Y ese ha sido nuestro reto. Y yo espero que Colombia entienda, entienda, entienda que nadie tiene que matar por sus ideas y nadie tiene que ser asesinado por profesaduras. Muchas gracias. Eso fue el 2013. Muchas gracias a usted, magistrado Luis Guillermo Pérez Casas. Ahora los invito a la toma de la fotografía oficial. Invito al presidente electo Gustavo Petro Urrego, al presidente del Consejo Nacional Electoral, a la vicepresidenta, a la doctora Francia Márquez Mina, a los magistrados del Consejo Nacional, el señor registrador, para que me acompañen aquí, en primera fila, por favor, para la foto oficial. Les pido, por favor, a las personas que están en la primera fila, que permanezcan ahí sentados y desean tomar la fotografía desde su silla. Les agradecemos. Les pido, por favor, aquí al frente, doctora Francia, doctor Gustavo, vente, por favor. Un segundito más, por favor, para la foto oficial. Un segundito más, por favor, para la foto oficial.